Hola a todos, un nuevo vídeo de JG Ponsai. Estoy aquí en Calapacar, es cerca de Madrid, a una hora más o menos de Madrid y me viene con el metro hasta Moncloa y de Moncloa cogí el bus hasta que me trajo aquí. Es un pueblo con muchas villas y vamos a visitar la villa que se ve detrás mía, que está aquí atrás, que es la villa de David Benavente, que es famosa en España como bonsaísta. Podemos visitar su jardín, ver sus bonsais y hacer un vídeo dentro y enseñar cómo tiene David su jardín. Esto va a ser el último vídeo desde España. Próximo sábado ya regreso a Suiza, a mi casa, y a partir de ahí haremos los vídeos en casa con mis bonsais y con todo. Espero que os guste el vídeo y nos vemos pronto en Suiza. Venga, os dejo con el vídeo. Adiós a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.